Y ahora que se compresa a la suerte, a la suerte es conmigo. Y ahora que se compresa a la suerte, a la suerte es conmigo. Y ahora que se compresa a la suerte, a la suerte es conmigo. Y ahora que se compresa a la suerte, a la suerte es conmigo. Y ahora que se compresa a la suerte es conmigo. Y ahora que se compresa a la suerte, a la suerte. Y ahora que se compresa a la suerte. Y ahora que se compresa a la suerte. ¡Gracias!